Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé que montaron Dancin' a Jigepto En a Jigepto Archie Indie Gepto En a Jigepto Dancin' a Jigepto En a Jigepto Archie Indie Gepto En a Jigepto I am so obsessed I want to chop yo Kobe Ule Yaba nire maka mushi Ule Apo na me kai si Ule Yama lo one si si Every way ke ba na singo Laak patla balori Ode nene nene Kan ni chumke olaare Ode lene lene Galna kardi Kardi shaydi to mithi Jine me ra dil lute ya Ode nene Jine me nao mare Shutte ya Ode nene Jine me ra dil lute ya Ode nene Palki juga Ode nene Ode nene Ode nene